Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, esta semana en ocasión del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, vemos el momento apropiado para celebrar la valentía de muchas mujeres que han sido responsables de muchos de los logros de que hoy disfrutamos y de muchos de los avances que exhibe la familia en los distintos grupos. Aunque todavía no podemos decir que hay una igualdad de género en el mundo, es mucho lo que hemos avanzado, pues las mujeres han jugado papeles sumamente importantes en la historia de sus países. El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad, por su emancipación y por su desarrollo íntegro como persona. Se conmemora el 8 de marzo y es fiesta nacional en algunos países. Fue institucionalizado por Naciones Unidas en el 1975 con el nombre de Día Internacional de la Mujer. Bueno, la primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911, hace muchos años, en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Y a partir de entonces, se fue extendiendo a otros países y regiones. También en esta situación de pandemia que vivimos, las mujeres se han destacado como soporte de sus familias y sus comunidades. Las trabajadoras de la salud, las cuidadoras, innovadoras y organizadoras en sus comunidades. Incluso, amigos, se ha visto que en países gobernados por mujeres, hubo en muchos momentos protocolos más eficaces contra esta enfermedad. Pero quizás lo más importante a señalar es que todavía en estos tiempos, generalmente, la mujer tiene una carga mayor en muchos aspectos. Dentro de la familia es la que generalmente da soporte a los hijos, a los padres o a otros miembros del grupo familiar. Sale a trabajar y también tiene los quehaceres de la casa, los quehaceres domésticos, aunque sabemos que esto empieza a cambiar. Muchas veces es maltratada incluso por sus parejas o disminuida. Y la remuneración, también esta parte es muy importante, generalmente no es igual en el mundo laboral. Bueno, pero para hablar sobre el papel actual de la mujer, de sus afanes y sus luchas, hemos invitado a tres mujeres muy distintas entre sí, pero todas muy destacadas en sus roles y dentro de sus comunidades. Lo que las une es que son mujeres fuertes, que han luchado por la vida y por lo que quieren conseguir. Les voy a ir describiendo a cada una de ellas antes de presentarlas. Ángela Torres, comunicadora, psicóloga, con una larga y variada trayectoria laboral. Se ha destacado en el área de relaciones públicas, comunicación y relaciones internacionales, principalmente en el sector gubernamental. Ángela es madre de Manuel Alejandro Cabral, un destacado joven que ha sido criado prácticamente por ella sola. Ha luchado además por sus derechos en un mundo de hombres sin tener una sombrilla que la cubra y siempre ha estado interesada en las distintas luchas y reivindicaciones de la mujer. También tenemos en esta ocasión a Altagracia Valdés Cordero, quien fue seleccionada por el movimiento internacional Todas con Voz, como la Octava Latina, con Voz basándose en su trabajo y por la votación del público y un jurado seleccionador. Altagracia Valdés Cordero es psicóloga con maestría en género y desarrollo y además maneja áreas como, por ejemplo, medicina tradicional oriental, terapia psicocorporal y bioenergética. Además estará con nosotros la doctora Lilian Fonder. Lilian es médico ginecóster y es defensora de los derechos de la mujer comprometida con la defensa y el empoderamiento de las mujeres víctima de violencia, tanto por parte de sus parejas o como víctimas de los prejuicios sociales. Y esto sabemos que lo ocasiona la perpetuación tácita de los estereotipos de una sociedad patriarcal. Nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos le damos la bienvenida a nuestras invitadas. Amigos, ya estamos aquí en el set con nuestras invitadas, Ángela, Lilian, Altagracia. Vamos a darle la bienvenida formal a este programa Entre Puntos, un programa diferente. Yo quiero que durante este programa hablemos sobre sus experiencias, sobre esa labor de ser mujer, cómo ha sido para cada una de ustedes y qué es lo más importante en este camino recorrido por la vida. Yo decía que ustedes se han caracterizado por tener, vamos a decir, una actuación muy de ustedes, que no han tenido una sombrilla que las albergue, que muchas veces esto facilita. Lo que es el accionar, el relacionarse en sociedad y todo eso. Me gustaría comenzar con Ángela, preguntándote, Ángela, ¿cuál ha sido, tú consideras, lo más importante por lo que tú te has caracterizado como mujer y cómo te has sentido en un mundo que has estado poblado de hombres, pudiéramos decir? Te recuerdo en los puestos que has desempeñado. De hecho, no sé, no sé si inclusive a veces te he visto más relacionada con los hombres que con las mismas mujeres. ¿Cómo te has sentido? Si lo que haces es sentir tú como la mamá gallina o todo lo contrario, si tú te sientes como protegida con ellos, tú al mismo tiempo con un temperamento muy fuerte porque lo tienes. Y cómo, vamos a decir, que se integra este paso con todos estos puestos importantes que has tenido con tu afán de proteger el derecho de la mujer. Bueno, como dices, gracias, Mónica. Feliz de estar entre puntos y más también acompañada, ¿verdad? Como dices, ha sido muy dual el hecho de que realmente me relaciono muy fácil con los hombres. Tengo amigos, he tenido que romper el mito de que mujeres y hombres no pueden ser amigos, sino que terminan en otro tipo de relación y creo que sí lo he logrado. Siempre he tenido muchos amigos. Lo que no te digo que haya sido fácil, porque al final a veces ellos quieren someterme y cuando he sido yo quien convoca la reunión y pone agenda, ellos al fin creen que soy la que tiene que brindar el café. ¿Ves? ¿Y tú logras ponerlos a que brinden el café? A veces, después de mucho pataleo. Después de mucho, mucho pataleo. Mucha satisfacción al ver, a veces que aunque no me reconocen de palabra, al final siempre, o en muchas ocasiones, vamos a decir, no siempre, pueden llevarse de lo que yo les digo, aunque no me den los créditos. Y ahí está el punto. Yo me pregunto realmente, ¿dónde se produjo la diferencia? ¿Dónde se produjo esta relación de subordinación? ¿Cuándo se sintieron tan amenazados los hombres que nos sintieron como su competencia? Y entonces trataron de subordinarlos. ¿Cuándo nació el momento en que las mujeres creímos que necesitábamos un hombre, una sombrilla para que nos protegiera y que para poder llegar a los lugares que por nuestro afán, por nuestro trabajo, por nuestra capacidad, debimos habernos ganado? Ok, Ángela. Tú has puesto de manifiesto un tema muy interesante y es cuando surge esta subordinación en las sociedades. Y si yo me voy así hacia atrás, incluso a tiempos prehistóricos, donde el hombre era el cazador, el que buscaba el sustento y la mujer se quedaba en las cuevas, en la choza, donde fuese, cuidando a la cría. Lilian Fonder, que es médico, que trae niños al mundo, y quizás por eso te pegue más esta pregunta. ¿Tú crees que la reivindicación de la mujer es algo nuevo? ¿Tú crees que en las mujeres de la antigüedad podría haber este apetito de reivindicación? Una cosa es la mujer maltratada en el hogar y otra cosa es el apetito por ser el punto que toma decisiones, quizás, o por lo menos el punto equitativo. ¿Qué tú me puedes decir sobre esta relación que hemos visto nosotras en este último siglo, y ya me refiero al siglo XX, no al XXI, que ha sido el siglo donde las mujeres han alcanzado mayor reivindicación? ¿A cuánto se remonta, pudieras tú decir? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, Mónica. Para mí es un placer volver a compartir contigo. Y este equipo, bueno, un dream team para mí. Me siento, la verdad, como muy complacida. Me siento en un útero que me sostiene y que me protege. ¿O no? Aquí me siento totalmente protegida. Mira, yo pienso que va mucho más atrás. Cuando empezamos a acumular, ya dejamos de ver a la mujer simplemente como la persona, el ente social que está para preservar el valor. Y el valor en aquel entonces era la familia. Las mujeres no era que no trabajaban. La agricultura era de las mujeres. La alimentación de la cría era de las mujeres. Que es otro mito, aquello de que la mujer no trabaja. Entonces, sí, pero el valor no era acumular. El valor era la familia. El valor era los seres humanos, que es algo que hemos perdido en un sistema de acumulación. Ya no importa qué tan sano, qué tan alegre, de que tan felices sean los seres humanos. Lo que importa es acumular, tener mucho dinero en el banco y guardar y guardar y guardar. Entonces, para eso, la mujer es mejor como paridora, como incubadora. Claro. ¿Por qué? Porque produce constantemente y es una mano de obra que se va reproduciendo y tú puedes acumular más con una mano de obra que está oprimida. Entonces, la mujer como cuidadora sigue haciendo el trabajo más importante, pero no es reconocido. Antes lo hacía, cuidaba la cría y cuidaba la tierra, que era lo más importante, porque el hombre salía a cazar. Pero a cazar los animales, lo que es la tierra, los vegetales, la fruta, todo eso lo hacíamos las mujeres. Entonces, cuando cambió la distribución de los valores, desde que entró el sistema donde lo que importa es acumular, ya las mujeres servimos mejor como herramienta para que se pueda acumular. Cuando el valor eran los seres humanos, hombres o mujeres, que la especie se preservara, porque acuérdate que era peligroso. O sea, la expectativa de vida no llegaba a 30 años. Entonces, era muy importante la reproducción y cuidar esa familia por lo menos hasta poder volver a reproducirse. Se celebraba la vida. ¿Pero tú crees que se podría calificar aquella sociedad como una sociedad matriarcal? Mira, le dicen matriarcal. Yo pienso que el valor estaba en los seres humanos. Y me quiero quedar ahí, porque no es que la mujer tenía más valor que el hombre. Era muy importante que él saliera a buscar la cría. Y sí, eran muy protectores, porque fuerza física, en general, con contadas excepciones, fuerza física tiene más y más agilidad para poder defendernos de los animales. Pero las mujeres realmente nacemos con ese don de poder reproducir la vida desde nuestro cuerpo, siempre con un hombre, porque una mujer sola no puede reproducir. Entonces, esto nos permite valorar mucho la vida. El sistema patriarcal, que refuerza sobre todo en el valor del hombre, porque como no puede reproducir, él como especie, él puede donar o preservar los espermatozoides, pero no se puede quedar nueve meses con la criatura en su vientre, ni lo puede lactar. Entonces, se ha maximizado el valor del acumular en un sistema capitalista. Qué interesante este punto que traes, Lilian. Y yo entonces me voy con Altagracia Valdés Cordero. Altagracia, yo te pregunto, Lilian, toca el punto quizás más interesante de toda esta discusión, y es el equilibrio entre los seres humanos, y que no hay ninguno más importante que otro. Todos somos importantes. Aquí en la planta tenemos los muchachos, los camarógrafos, el director, nosotros que somos ahora los actores, la chica que nos toma las fotos, y todos somos importantes. Si el director se descuida, si se descuida un camarógrafo, el sonido, nada funciona. Lo mismo pasa en las sociedades, y más en una pareja, en una familia, que cada uno tiene un rol. Entonces, hablábamos de cuándo nace esta sociedad machista, y Lilian lo vincula con la acumulación de bienes que pudiera producir una sociedad o hijos, ya refiriéndome a la prole, y también a la pareja, de mucho más infeliz, porque lo importante no es la felicidad, ya no como el cliché, sino como estar bien, sentirse bien, sino lo que tú tengas acumulado. Entonces, en esta carrera contra el tiempo, de hacer, 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 no podemos disfrutar. Hay un refrán muy bueno, que de hecho mi mamá me lo decía cuando yo era más joven, y decía, perdió su salud buscando dinero, perdió su dinero buscando salud. Entonces, nos afanamos tanto por encontrar ese dinero con el cual sobrevivir, que perdemos la salud y después perdemos el dinero tratando de buscar una salud que ya no tenemos. Entonces, a eso pudiera reducirse lo que decía Lilian, de este afán de buscar dinero, dinero, de acumular, y se descuidan los padres, se descuidan los hijos, se descuidan los amigos, se descuida todo y nos descuidamos nosotros mismos. Tú que trabajas con bioenergía, tú que trabajas con centrarte, ¿qué podrías agregarnos a esta discusión que también Ángela nos dice, cómo sentirnos bien con hombres, con mujeres, cómo volver a lo que es una sociedad integral, donde no haya que ser ni feminista ni machista, sino donde todo funcione, donde nos sintamos mejor cada uno de nosotros. Y eso se va a reflejar en lo que es la familia. Gracias, Mónica. Gracias, equipo. Saludos. Agradecida de estar aquí. Gracias, Mónica. Seis mil años de patriarcado, una larga carrera de historia entre los hombres y las mujeres. Seis mil años de un ejercicio que supone la supremacía de los hombres sobre las mujeres amerita también un amplio trabajo de reflexión, pero además de reflexión de acciones justas. Muy importante. Muchos años de ejercicio de patriarcado que se llevan a las escuelas, que se llevan a las universidades, que se llevan al sistema de justicia, que se llevan a los medios de comunicación, que se llevan a las iglesias e inminentemente al sistema de familia. Entonces estamos rodeados y rodeadas de un sistema amplio, pero que por doquier permea el ejercicio de las relaciones entre los únicos dos seres que están en la vida, que son los hombres y las mujeres. Si te mueves por la familia, las mujeres están limitadas. Y por cada uno de estos sistemas llamado proceso de socialización, familia, sistema educativo, sistema de justicia, creencias o iglesia o medio de comunicación, cada uno hace una complicidad social para educarnos, pero además para hacernos creer y validar que ese comportamiento donde se dicen niños, estamos incluidas, las niñas, están incluidas las niñas, o ese ejercicio donde se dicen los hombres están incluidas las mujeres. O sea, es un ejercicio muy abarcativo que no necesariamente nos permite hacer un ejercicio de balance fácil. Ahora bien, en una reestructuración de todo este sistema, yo pienso que comenzaríamos por apostarle no a ser seres humanos, al ejercicio de volver a mirarnos como personas, volver a ser personas con valía, donde todos y todas sepamos que como personas valemos. Un nuevo sistema que reestructure la mirada educativa comienza por ver a niños y a niñas como personas, luego como seres humanos y por ahí comenzamos a hacer balance. Esta sociedad necesita entonces poner la mirada amplia en el ejercicio de un sistema educativo totalmente diferente, con una plataforma clara donde niños y niñas comiencen a ser personas, seres humanos, y no entes de competencia social. Si te das cuenta, hoy día como madres y como padres nosotros queremos que nuestros niños y niñas sean los mejores y cuando tú le apuestas que tus hijos sean buenos en esto, buenos en aquello, estamos criando niños y niñas que acumulan tensiones. No, usted es el primero, saque buena nota y son los padres y madres los que entran en ese mundo de competencia a los niños. Como terapeuta psicocorporal, yo atiendo todos los días a niños, adolescentes y adultos, niños y niñas, mujeres y hombres que están llenos de tensiones porque en una sociedad que estudia para la competencia y no para la competitividad, para que unos sean mejores que otros, estamos acumulando violencia en el cuerpo porque cuando tú quieres ser la primera en todo, tú estás educando a un niño, a un joven o a una joven estresada. Y qué bueno que hiciste la diferencia entre competencia y competitividad que no es lo mismo porque competitividad simplemente tienes que mantener un estándar pero si tengo que ser mejor que tú, ya eso es muy distinto porque como tú dices, acumula una tensión importante que nos va a hacer daño. Claro. Bueno, me gustaría en el próximo segmento que habláramos sobre cómo romper eso que dice Altagracia de ser mejores personas, ser mejor ser humano. Ella habla, pone el ejemplo del colegio que es básico pero no todos estamos en edad escolar y ya hay una población muy grande que incluso para criar a sus propios hijos tiene que haber un cambio de mentalidad como sería y que hemos adelantado, que hemos adelantado porque hemos adelantado mucho. De hecho, la sociedad actual y eso es un punto que deberíamos de destacar, la sociedad actual a pesar de que es una sociedad como apuntaba Lilian totalmente acumuladora y que trabaja para tener cosas y no para ser personas, hemos avanzado en muchos abusos que se daban antes, las leyes ni siquiera no había, no existían leyes, se perpetuaban abusos que no se conocían y que ni siquiera eran llamados abusos, entonces no podemos decir que no hemos adelantado, sin embargo, para el desarrollo científico y tecnológico que se ha logrado y material, es poco el camino en relación a lo que hemos conseguido, entonces, cómo adaptar eso a ser mejores seres humanos y tener una igualdad de género y de todo tipo mayor. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. Amigas hoy, bueno señores, hasta amigas dije, ya no dije amigos, fíjense cuando nos vamos contactando. Qué maravilla. Se fijan, eso fue Altagracia, la pregunta. Educación inclusiva. Quise decir, amigos y amigas, hoy hablamos sobre la mujer en ocasión del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo, hablamos de cómo ha cambiado en la historia de la humanidad el papel de la mujer en el mundo y Altagracia se refería específicamente a que hemos sido muchos años una sociedad patriarcal, perdón, patriarcal, pero Lilian también ha dicho que al principio de la historia, cuando éramos poseedoras, vamos a decir, que la tierra era lo más importante y que el hombre salía a buscar el sustento, vamos a decir, a cazar y demás, la mujer tenía otro valor. entonces, yo decía en el segmento anterior que hemos alcanzado, se ha alcanzado mucho, aunque se diga que vivimos una sociedad demasiado acumuladora y demás, hemos alcanzado muchísimas, muchísimos trofeos, por llamarlo de alguna manera y yo te invito Ángel a hablar un poquito, que cada uno hable un poquito de qué hemos alcanzado y qué nos falta, porque yo creo que sabiendo lo que hemos logrado como seres humanos, ni siquiera como mujeres, podemos hacer más la evaluación de qué es lo que nos falta. Bueno, ahí pudiéramos hablar en dos términos, en cuantitativo y cualitativo, o sea, qué tanto hemos alcanzado, si te pones a ver, tú misma lo decía en el segmento, al cierre del segmento anterior, hablaba de las leyes, hablaba del empoderamiento de la mujer, lo que han podido conseguir a través de sus luchas, su braya, lo ponlo en negrita y te voy a volver a eso, y vemos que sí, o sea, que ya la relación no es la misma y para mí se refleja en las nuevas generaciones. La manera en que los jóvenes se relacionan entre sí, incluyendo la relación de pareja, es diferente, hay mucho más colaboración, hay mucho más respeto, es lo que yo he podido ver por ejemplo con mi hijo, con mis sobrinos. Ahora, ¿cuál en los temas políticos? De hecho, ya no hay ni siquiera colegios que no sean mixtos. Exacto, que antes nos dividían y había un régimen, unas conductas, unas normas muy establecidas. Es cuando yo creo que nos educaron, yo me crié en un colegio de monjas, donde además nos enseñaban a bailar, a cocinar, a coser y nos preparaban para ser esposas y cuando no lo era, sujeta, sumisa, ¿ves? Entonces, tú estabas fallando. Bueno, en mi caso, no me enseñaron a ser sumisa ni sujeta, pero sí a ser esposa. Trataron, trataron. A mí me trataron. Entonces, eso ha cambiado muchísimo. Si ven en el ámbito político, por ejemplo, nosotros exhibimos con muchísimo orgullo de que hemos tenido tres vicepresidentas, o sea, no hemos granado un trofeo con eso. Y muchísimas otras cosas más. Tú ves que en los sectores productivos, las mujeres tienen ya posiciones muy respetadas. Baja en la educación, cuando baja una graduación, ves que la gran mayoría de las personas que se preparan son mujeres y cuando se trata de los honores son de las mujeres. Ahora, lo que yo todavía me inquieta es cómo lo hemos conseguido. ¿Ves? Cuando, y vuelvo al tema de la sombrilla, de que tienes la sombrilla de un hombre que te representa y te respalda y cómo también podemos nosotros utilizar eso que nos quejamos que no tenemos pero lo utilizamos siempre que podemos. ¿Entiendes? ¿Cuándo y cómo vamos a volver a rescatar el sentido ese de cooperación, de que no lucho en contra de ti? No quiero tu lugar, quiero el lugar que me corresponde para ser complemento, para, como decía Tata, para ser personas. Es como funciona una sociedad orgánica. O sea, y algo importante también, Ángela y Lilian Altagracia, es que todos necesitamos una sombrilla porque somos seres sociales, los hombres también necesitan su sombrilla. De hecho, cuando, fíjense que los empresarios hacen sus grupos, los gobiernos hacen sus grupos, las familias hacen sus grupos, porque no es malo tener apoyos, lo que es malo es tener una dependencia que no sea sana, pero sí hay que tener respetos, hay nexos que están ahí, hay que mantenerlos. Lo que nos referimos es más bien a que muchas veces la mujer al quedarse sola porque no se casó, porque hubo un divorcio, porque quedó viuda, por lo que fuese, por lo que le dio la gana de hecho, pudiese esto alejarla en otro tipo de sociedades, yo no creo que ya en la Dominicana sea así para nada, es mi pensamiento, esto pudiera apartarla, pero tener una sombrilla sea de un esposo, de una familia, de una empresa, de un grupo social, de una amiga, de lo que fuera, yo creo que es algo saludable, de hecho. Bueno, cuando la sombrilla te arropa y te cubre, ¿por qué no unas manos que pudiéramos ir al lado uno de otro y que tú cumpla lo tuyo, yo cumplo lo mío y los dos hacemos lo que nos corresponde? Sí, que es el caso ya de la pareja, claro. De la pareja, pero también sucede en la relación laboral, o sea, ¿por qué soy yo la que escribe y tú lees? Porque yo soy la que organiza y consigue cosas y tú lo exhibes. Claro, claro, pero se da hombre, hombre, mujer, mujer de todas formas. Se da sobre todo en hombre, mujer, o sea, la mujer investiga y el hombre presenta la investigación y el hombre publica, pero el equipo de trabajo de él en general son mujeres. Se da más, es cierto, pero se da hombre, hombre y mujer y mujer también. Pero se da mucho más, pero se da muchísimo más. Mucho más la mujer. Sí, se da más. Y para tú destacarte, y tú lo sabes, todas las que estamos aquí lo sabemos y las que nos están viendo también lo saben, para una mujer destacarse tiene que ser 500 veces mejor que el hombre que le está al lado. Y aparte de eso, cuando tú tienes la mejor disertación del mundo, probablemente vale más tu vestido y tu maquillaje. Bueno, eso más todavía. Porque yo creo que llegó un momento en que se destaca el que tiene, el que tiene, bueno, tú me dirás y se lo vi a Lilian como así, leyéndoselo en los ojos, que no en todas, que no en todos los grupos, porque es muy distinto un grupo que está ya a un nivel más alto en cuanto a intelectualidad, en cuanto a económico, en cuanto a, hasta político, que el que está mucho más abajo. No es lo mismo, que eso es algo que tenemos. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, ahora mismo la vicepresidenta de la República se está destacando más que muchísimos, que muchísimos hombres funcionarios, pero estamos hablando del top del top. Quizás si nos vamos a tratos más bajos de política, empresariales, familiares, no pasa lo mismo. Sí, Mónica, pero incluso en ese sentido, mira, hay 194 países reconocidos en el mundo por Naciones Unidas. Tú decías en tu presentación, se demostró en esta crisis que los programas aplicados por mujeres han dado muchos más resultados. de los 194 ¿cuántas hay mujeres? Claro, gobernamos. Son 10, son 10. Entonces, yo quisiera decirte que no, que vamos muy bien, pero es lo mismo que pasa aquí. Tú te pones a ver en el sector gubernamental, que es donde he pasado la mayor parte de mi vida, nunca hemos tenido una gobernadora del Banco Central, pero tenemos una vicegobernadora que tiene toda la vida y siempre tenemos las segundas posiciones. Hemos avanzado porque hemos llegado a las segundas, porque antes ni eso, pero nos falta. El asunto es que yo no creo que sea por una lucha, por yo quitarte a ti para ponerme yo, sino que cada quien llegue por los méritos que tiene. eso es... Es que no tenemos la misma capacidad no para llegar, sino que las 24 horas del día la tenemos que invertir diferente. Exacto. Es cierto que hemos tenido la oportunidad de estudiar. Antes las mujeres no podían ir a la escuela. Podemos votar. Inclusive las universidades están llenas de mujeres. Claro. Pero, inclusive las empresas están llenas de mujeres. Pero con esto de insertarnos en el mercado laboral, la realidad, y Altagracia es testigo de eso, hemos conseguido que aquellas mujeres que tienen éxito, el éxito masculino, ¿verdad?, que es acumular un puesto de poder donde vas a ganar más, donde vas a tener más facilidades, pero vas a tener más responsabilidades. Exacto. Cuando llegas a la casa, tú tienes toda la responsabilidad. Independientemente de que tú tengas muchísimas personas que te ayuden, esa responsabilidad está en tus hombros. Y hay muchísimas mujeres que por el tema de alcanzar, alcanzar en este mundo tan competitivo, posponen la maternidad deseándola, pero no les dio tiempo. Eso también afecta su salud física y emocional. Entonces, esto de insertarnos en el mercado laboral en estas condiciones, no sé si realmente ha sido tanta ventaja para lo que es el proyecto de vida de un ser humano, de una persona. Estoy totalmente de acuerdo. Es mucha la presión que se percibe. Si alcanzo un nivel de éxito profesional tan alto, los hombres me ven como una amenaza. Entonces, yo no cumplo ese dogma que me dijeron que yo tenía que tener una pareja porque una pareja, una mujer no te completa si no tiene una pareja. Pero es que ese nivel que tú tienes es tan alto que los hombres te tienen miedo. Hay una cosa que me parece importante señalar. Va en el sentido de lo que dice Lilian y una siguiente más. Hay cosas que debieron solucionarse en la base de la sociedad primero. Todo el feminismo y la lucha por los derechos de las mujeres nos llevó a aspirar a todos estos puestos en lo que están las mujeres hoy. La cuestión es que en la división social del trabajo tal como está no se solucionó lo fundamental que era la división de quehaceres en la familia. La sensibilización de que los quehaceres no tienen sexo. Ningún oficio en el mundo dentro o fuera de la casa tiene sexo. Puede ser ejercido por los hombres y las mujeres. Y ahí cayó el problema que acaba de señalar Lilian. Nosotras salimos a trabajar a las empresas, somos congresistas hoy día, podemos ser altas empresarias, pero lo que hizo esta salida de las mujeres al mundo público fue recargarnos más a las mujeres. la famosa doble o triple jornada que debemos reconocer. Ser persona de nuevo y vuelvo a la otra parte es volver a hacer una redistribución de las responsabilidades Totalmente de acuerdo, de hecho, la mujer tiene dos trabajos y el de la casa, entonces nos estamos matando. Y una segunda cuestión, Mónica, es con relación a lo que decían Lilian y Ángela también. O sea, las mujeres hemos salido, pero todas de verdad respondemos a los intereses de las otras mujeres. Eso. en los puestos donde están las mujeres, ¿a qué intereses están respondiendo? El hecho de que tengamos una vicepresidenta en el país quiere decir que responde cabalmente a los intereses de todas las mujeres. Bueno, pero debe responder es vicepresidenta de todos. Sí, es vicepresidenta de todos, pero es importante también no pensar que porque 10 mujeres estén en puestos importantes en República Dominicana o en el mundo, apuestan a que las otras sigan su ruta o a cambiar la realidad de las mujeres. O al menos exacto, al menos que no bloqueen a otras mujeres. Ahora, yo me pregunto algo. La población en República Dominicana, el 51% de los habitantes son mujeres. nosotros somos electoralmente somos una fuerza indiscutible. A qué decidimos. Y como bien dicen ustedes y yo lo he vivido también como mujer, la carga de la familia es la de nosotros. La educación de los hijos recae dentro de la familia en la mujer. ¿Cuál es el rol de nosotras al educar en ese nuevo sentido? Yo creo que las mujeres bien adultas, nuestras madres, nuestras abuelas, son la mayoría, un porcentaje muy alto, machistas. Y yo creo que por eso sea, por eso quizás esta generación es mejor, porque ya nosotros no éramos machistas, pero nuestras madres y abuelas sí lo eran. Entonces, criaban a mujeres de una manera machista. Y por eso es que esto tarda tanto en desdoblarse, porque tiene que ser que la madre ya no sea machista. Ustedes no creen. El punto es lo que tú decías, o sea, ¿qué estamos haciendo las mujeres? ¿Replicar el modelo del hombre? O sea, ¿es hacer lo que tú estás haciendo y acumular yo? Sí. O sencillamente ubicarnos en un rol diferente. Hay dos cosas que el tiempo ese que es corto quisiera aclarar. Bueno, desde mi punto de vista, nosotras nos han dado la responsabilidad de educar, casi en exclusivo, o no te voy a decir en exclusivo. Si las cosas salen mal, es nuestra responsabilidad. Si sales bien, salió el papá. Si la niña sale embarazada, ¿dónde tú estabas? Una niña sale embarazada y la mamá, ¿dónde estaba? Nadie pregunta por el papá. El niño está en un cuadro de honor, salió a su papá. Entonces, si esa fue la doctrina que nos dieron, si ese fue el axioma, usted tiene que ser machista, usted tiene que ser conservadora y usted tiene que ser proveedor, nosotros vamos a ser como mujeres más exigentes para que nuestros hijos y nuestras hijas cumplan ese rol. Nosotros las mujeres por cultura somos mucho más disciplinadas y como estamos más cerca de los niños y de las niñas, de nuestros hijos y de todo lo que está en el entorno, pues insistimos en eso. por eso es mucho más difícil tener una jefa que un jefe. Claro. Porque es que las mujeres insistimos, porque tenemos que ser bien en ese modelo que aprendimos que es lo que es el poder. El poder no es llevarte bien con tus compañeras de trabajo, el poder no es socializar desde la alegría, no, el poder es socializar desde la verticalidad. Y la colaboración. Entonces si tú eres muy agradable con tu subalterno, entonces esta doctora ¿en qué es lo que está? Y otra cosa que es importante dentro de esa carga de trabajo que nos impusieron desde que nacemos es la tiranía del cuerpo. Eso es un tirano que tenemos 24 horas sobre nosotras. O sea, lo que es lucir joven. Claro, ese es otro oficio. Lo que es ser bella, lo que es estar acompañada. Este cuerpo es un tirano para nosotras. Es así. Por supuesto. O sea, tú tienes que estar todo el día 24 horas con el cuerpo. Que si me senté bien, que si estoy gorda, que estoy tan flaca. El hombre no tiene ese problema. El hombre no tiene ese problema. Tienes que maquillarte. Igual, si tú eres una figura pública, una diputada, una legisladora, una presidente o presidenta, óyete, están atentas a qué falda se puso, qué ropa se puso, pero no estamos hablando de su discurso. Claro. ¿Cuál es el papel político de una mujer? No, ¿qué marca es que está patrocinándola? ¿Cuál es la cartera que está usando para yo comprarla? Ay, pero mira, que está haciendo esto, que está haciendo aquello. No, vamos a hablar de su papel porque ahí la estamos evaluando, es como política o el papel que tenga. O sea, la doctora no puede llegar en gym porque imagínate tú, eso está mal visto. Usted tiene que andar como doctora. Pero el hombre puede ir con la misma camisa, que eso no se nota. Puede subir de peso, bajar de peso, las canas le quedan bien, la patica de gallo se le ve interesante. Y bueno, y ahí nos vamos porque esa tiranía nos afecta a nuestra salud. Sí. Tanto así que no podemos ni siquiera decidir sobre nuestro cuerpo. Totalmente de acuerdo. Pero nosotras somos las más tiranas con eso, con los iguales. Porque es una cultura que no lo exige. Es una cultura, además, te saca hasta del mercado laboral. Claro. Vete ahora mismo a una oficina pública y tú vas a ver todas las muchachitas que tienen todo arreglado porque ya las niñas ahora a los 21 años se arreglan los cuerpos. Entonces, te lo exigen. Se lo arreglan o se lo dañan. O se lo dañan. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Pero es una imposición que salirse de ahí es en la rara. Exacto. Y te excluyen. Entonces, decía yo que también hay muchas conquistas sociales pero también la juventud actual está muy presionada porque todavía nosotros no vivimos eso. Nosotros no te... Yo nunca me vi presionada a tener que responder a un cuerpo. Gracias a Dios eso yo no lo viví. Mira, lo importante es que yo creo que estamos en un proceso de transición porque ya lo estamos viendo. Sí. Y el compromiso debe ser personal. No esperar que los otros cambien ni hacer las grandes revoluciones para que el mundo entero cambie sino que puedo hacer yo por mí que puedo hacer yo por mis hijos y los que están cerca de mí como... Y no por una imposición ni un discurso sino con mi propia vida. Yo creo que eso es lo principal porque además eso es lo que nos libera de la tiranía de la tiranía social de la tiranía económica y hasta familiar porque muchas veces tú quieres responder a los que son principios de tu propia vida que te satisfacen y no se te permite. Si no te liberas de eso nunca vas a tener la anhelada felicidad que aunque parezca un cliché sí existe porque ser feliz es simplemente responder a los principios que tú quieres de los que te sientes bien. Vámonos a la pausa y a mí me gustaría también tener un poquito de tiempo para hablar de qué son mujeres con voz y si esto pudiera acercarnos más a este discurso que estamos exponiendo que es responder a nuestros propios requerimientos a nuestros propios valores a los que queremos nosotros mismos. Volvemos dentro de un momento. Amigas, en este segmento yo quisiera que habláramos de ese movimiento que no lo conocía sí lo oí mucho mencionar lo vi inclusive reseñado en la prensa todas con voz y Tatá Altagracia Valdez Cordero fue elegida en el puesto número 8 entre 96 mujeres de Latinoamérica ¿verdad? ¿Qué significó esto para ti? ¿Qué te premiaron? ¿Qué es Todas con Voz? Hablamos un poco del movimiento y su importancia para el mundo y para ti particularmente Altagracia. Todas con Voz es un movimiento que se origina en Panamá con su directora o coordinadora Cadín Saoesa una abogada que tiene mucho ejercicio en el tema de la comunicación y mucho peso en Panamá también en las organizaciones de mujeres Cadín y su equipo de trabajo vienen haciendo un trabajo maravilloso en el tema de la recuperación y el reconocimiento de las mujeres en diferentes áreas este trabajo lo han llevado a diferentes países de América Latina a través de foros que hacen a nivel internacional promoviendo ese reconocimiento y empoderamiento de las mujeres a través de diferentes ejes uno de los ejes más importantes es el tema de la violencia contra la mujer el tema de la educación y la presencia de las mujeres a través de los medios de comunicación pero también a nivel legislativo Todas con Voz organizó ahora a final de a inicio de este año 2021 el concurso 20 latinas con voz en ese espacio se podían proponer diferentes mujeres de América Latina que la comunidad o el país considerara que han hecho a través de los años un trabajo importante de cara al fortalecimiento de las mujeres y de la sociedad en su conjunto a mí me propusieron dentro de esas 20 latinas con voz que se esperaba que salieran y yo salí como la octava latina con voz que se consideró ahí del trabajo de Altagracia Valdés fundamentalmente tres ejes importantes o tres temas grandes de mi trabajo una la apuesta que yo he hecho por más de 30 años al tema de la convivencia digna al tema de la cultura de paz por tanto el favorecimiento de una convivencia clara entre los hombres y las mujeres la construcción de la cultura de paz y no de violencia otro tema importante es por más de 20 años ya 21 años cumplimos ahora el 21 de marzo yo he dirigido un espacio que se llama espacio equilibrio en República Dominicana que ya hace años tiene repercusión internacional ¿a qué le apuesta espacio equilibrio? al bienestar integral a través de la salud física la salud emocional y la salud espiritual tomando en cuenta el cuerpo y la mente como centro sabiendo que todas y todos existimos a raíz de que tenemos un cuerpo y este cuerpo hay que cuidarlo valorarlo y respetarlo entonces la salud desde una mirada integral ha sido el norte de espacio equilibrio y mío como directora de ese espacio y número 13 tomó muy en cuenta un aporte que yo he hecho a través de los años que es el reconocimiento del peso que tiene para la sociedad no solamente para la República Dominicana de los huérfanos que arroja la violencia intrafamiliar como una de las consecuencias más difíciles de este tema si es difícil dentro de todo lo que permea el tema de la violencia intrafamiliar por ejemplo los feminicidios dentro de la letalidad de ese problema son extremos una de las grandes consecuencias son estos niños y esta niña que quedan sus daños a nivel psicológico y emocional y como es su impacto para ser personas en el futuro hay una tensión especial en el país y en este movimiento también para estas niñas o niños que quedan producto de un feminicidio no había trabajo ni espacio estructurado hasta hace muy poco tiempo y de hecho es muy pobre hace un par de años el gabinete social ya con con la doctora Margarita Cedeño como como vicepresidenta crea un espacio importante para el seguimiento de estas niñas y de estos niños pero sin embargo lo que se está haciendo es muy mínimo a nivel de responsabilidad social con relación a este tema se necesita crear una estructura y darle seguimiento y sostén válido ustedes como como institución no han tratado de accesar al gobierno para que brinde ayuda en este sentido aquí en la República Dominicana y se haga una institución para esto mira nosotros lo que podemos hacer es trabajo de incidencia coordinado con todas las ONG ahora mismo yo soy un espacio privado como espacio como espacio equilibrio sin embargo Lilian yo Ángela venimos de hacer trabajo en diferentes espacios y ONG que de alguna manera han hecho coordinaciones importantes para que el Estado tome en cuenta este tema como una problemática real yo pienso que igual necesitamos continuar insistiendo y que de alguna manera se suelte la pose porque aquí hacemos mucha labor de pose mucho lobby y real y necesitamos de que este tema al igual que se tome la sartén por el mango con relación al tema de la violencia intrafamiliar se tome también muy en cuenta y seriamente el tema de estos menores la inversión lleva un camino largo todavía estamos haciendo opinión para nosotras y para todas con vos ese es un trabajo importante por hacer muy interesante esa labor de niños que quedan en la orfandad después de de estos tan penosos que primero si el padre queda vivo que muchas veces también se matan y si queda vivo todavía yo creo que es hasta peor porque entonces ver aquel hombre como el el asesino de la madre es una situación bueno la verdad es que increíblemente fuerte para esto bueno y entonces en cuanto a los avances que hemos tenido hasta ahora ya en estos minutos que nos quedan como pudiéramos decir que hemos avanzado en lo que yo decía anteriormente hasta que punto el avance humano se ha correspondido con lo que es el anal en los avances tecnológicos y científicos que nos han llevado a tener una mejor calidad de vida una vida una expectativa de vida más larga poder viajar el mundo porque ya hasta los más pobres pueden por lo que se ha abaratado los trenes muchísimos muchos adelantos que tenemos ahora de las comunicaciones hasta que punto esto ha servido para que nosotros seamos mejores personas vuelvo al punto anterior no es que no lo seamos pero hasta que punto ha correspondido con este avance que ha sido bueno de enorme aritmético geométrico hasta que punto ángela cada una que me des mira yo llamo el 2020 el año de las oportunidades el 2021 el 2020 el que acaba de pasar el que pasó porque es un año que nos permitió encontrarnos con nosotros mismos y poder valorar las cosas que el día a día vuelvo al afán de acumulación y a lo tuyo y al afán de la pantalla tuvo que cesar y nos llevó a un tiempo no sé ni cómo o sea de un valor inmenso que era el tiempo conmigo misma el encuentro para poder revalorizar lo que era lo que es la vida y las cosas realmente importantes y ver que lo material sobraba que la tecnología sobraba sin embargo cuánto habíamos hecho por nuestra salud física y mental y fíjate Ángela ese punto que tú tocas es sumamente importante y también incluye a los hombres porque no hemos hablado no hemos hablado en este programa de lo presionados que se ven los hombres también con el machismo se ven sumamente presionados es tan víctima como la mujer entonces encontrarse con uno mismo que yo creo como tú dices Ángela que es una conquista del siglo XX de incluso encontrarse con su propio cuerpo es algo que puede cambiar lo que es la vida a partir de de lo que fueron quizá los 90 por ahí desde los 80 nos quedan dos minutos Lilian ¿qué pudieras decirnos sobre esto para cerrar este programa? Mira yo quisiera invitar a a todas las mujeres y a todos los hombres a que eduquemos en la igualdad en la no violencia las niñas no están para ser lindas los niños no están para ser fuertes sino vamos a educar para que sean felices para que sean felices entonces si tú me pones la etiqueta de que yo tengo que ser linda desde que nazco es más desde que estoy en el útero y tengo que ser cariñosa y agradarte y hacer todo para que tú me quieras y el niño es querido porque nació pero tiene que ser fuerte y proveedor le estamos poniendo mucha carga a nuestros hijos y a nuestras hijas desde antes de nacer y desde que nace entonces vamos a educar para que sean felices y si tú eres feliz tú vas a contagiar las personas que están a tu alrededor con su felicidad y en el tema de las mujeres que es que nos matan el ser humano que dice amarnos en algún momento es importante que nos agarremos de las manos que seamos solidarias con las mujeres con nosotras mismas y con nuestros compañeros que le quitemos esa carga de encima de que tú no tienes que ser proveedor siempre que a veces a mí me va mejor que a ti y por eso no te voy a dejar de querer que tú no tienes que estar dispuesto al sexo siempre que hay veces que tú no quieres o que yo no quiero y no pasa nada vamos a ser humanos vamos a ser felices quisiera invitar a todas aquellas personas que nos están mirando y que el 8 de marzo que es el día para reconocer la lucha de las mujeres para llegar hasta donde estamos vamos a reconocer a todas esas mujeres que han dado su vida para que hoy nosotras estemos aquí y que las que vienen mis nietas tengan más oportunidades y no tengan que estar demostrando tanto que simplemente sean felices y nada más yo creo que lo más importante es que cada generación pueda dejarle un legado a la que se fue que cada hijo pueda ser mejor que la madre y si es así habremos y principalmente si son más felices porque no es ser mejor en cuestiones económicas y ni siquiera intelectuales que también es importante pero si son más felices habremos dejado el legado que queremos a nuestros descendientes gracias a gracias a gracias a gracias a Lilian y Ángela por estar aquí haciendo estas reflexiones que esperemos que ustedes le lleguen y puedan trabajar por su felicidad y la de su familia hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!